Coalición por Costa Rica fue un grupo que nació de la mano con las elecciones presidenciales y posteriormente a este proceso político se comenzaron a conformar diversos grupos para trabajar en algunas áreas, una de ellas la ambiental. Precisamente en el cantón generaleño se creó Coalición Ambiental Pérez Celedón, un grupo sin fines de lucro que desea trabajar de manera voluntaria. Nace precisamente el 2 de abril, cuando a raíz de la finalización de la campaña política un montón de personas, éramos aproximadamente como 275 mil personas que estábamos en el grupo de Coalición Costa Rica, empezamos a preguntarnos ¿y ahora qué? ¿qué hacemos? Hay mucho que hacer, hay un montón de áreas en las que podemos seguir trabajando. Entonces por ahí se habló de dividir en diferentes áreas, diferentes grupos o subgrupos y apareció la parte ambiental que se expone a nivel nacional en todo el país. Ya propiamente aquí en Pérez Celedón salimos varias personas ahí que queríamos como hacer algo aquí en Pérez y todo, pero ya propiamente para el 16 de abril ese día pues dimos el paso a hacer el grupo y empezar a invitar gente que se nos quisiera unir. La intención es organizarse, motivar a la población a que realice diferentes medidas como por ejemplo la separación de los desechos, cómo reutilizar materiales y que se sumen a diferentes campañas que se llevan a cabo en el cantón. Una de nuestras principales razones de ser o las formas en las que queremos trabajar es llegarle a la población, llegarle a la conciencia de la gente. Esto no se trata de andar juntando basura toda la vida, sino más bien la idea es que cada día los seres humanos seamos un poquito más conscientes del impacto que tenemos en nuestra vida cotidiana, entonces que hagamos prácticas que sean amigables con el ambiente. Entonces una de las formas en las que queremos trabajar es en redes sociales, llegarle a la gente a través de las redes sociales, que es una plataforma que está abierta y que puede servir muchísimo para catapultar una iniciativa como esta. Ellos cuentan con un grupo en Facebook y también en WhatsApp, donde comparten la información. La idea es estar compartiendo información que sea veraz y que sea de utilidad para la vida cotidiana de la gente. Ojalá que cada día se nos vaya viniendo más personas que vayan siguiendo esta iniciativa. Por otro lado, estamos los voluntarios, habemos un montón de personas que estamos dispuestas a sacar el ratito que nos queda libre ahí, el domingo, qué sé yo, un día entre semana, que quede un chancecito para ir justamente a actuar, a participar en campañas de recolección de basura, de reforestación. Estamos dispuestos también a trabajar ya sea con la municipalidad o con cualquier otra institución que quiera dar charlas, que quiera motivar niños, escuelas, etc. La intención es crear conciencia en la población. El tema ambiental es algo que nos toca a todos y nosotros estamos acostumbrados a... Un día se veía una imagen que decía que a todos nos gusta llegar a un lugar limpio, a vacacionar, a distraernos y todo el mundo llega y dice, uy, qué lindo lugar, qué bonito. Pero realmente nosotros, ¿qué hacemos por mantener ese lugar? Digamos, existe mucha gente que sí tiene una conciencia ambiental activa, ¿verdad? Pero hay muchas otras personas que no y a esas personas precisamente a las que queremos llegarles que poco a poco se vayan involucrando en esto, porque como te digo, esto es algo que nos toca a todos. Por ejemplo, en este grupo se están organizando para participar en la campaña de limpieza del río San Isidro que será el próximo 2 de junio. ¡Gracias!